¡Hey, mona crumetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Los Viajes del Pirata, donde hoy seguimos aquí en Dubai. Sitio de mucha pasta, sitio de jeques y hoy es el día. Estoy súper emocionado porque hoy vamos a grabar nada más y nada menos y nada más que el NURSE, el SALVAE. La verdad es que ha sido súper tedioso poder comer aquí porque hay que hacer una reserva de mucho tiempo, de más. Al entrar es como una especie de complejo que tienes que saber entrar, es bastante complicado. Pero todas las penas se van cuando estás ya en la cola, por fin vamos a poder comer la comida del chef más famoso del mundo. Y este es el restaurante más famoso del mundo. En estos días hemos hecho un montón de cosas. Nos hemos vestido típico como un árabe con el candora. Hemos ido a comer al restaurante de Gordon Ramsay, que lo veréis en el canal de Tano Villar. Hemos conducido un Dodge Charger espectacular y un montón de vídeos que vais a poder ver en el canal de Tano Villar y en el del Barbas. Pero, pero, queridos Nakamas, ha llegado la hora. De verdad que estoy muy, pero que muy emocionado. Es como si alguien que le gusten los coches pueda conducir un Bugatti Byron, ¿sabes? O sea, no sé, es esa sensación, ese cosquilleo. Ay, estoy como cuando entras en Disneyland. Ala, nos vamos para adentro. El complejo se llama Four Seasons y en Madrid hay uno que es parecido. Qué emoción, qué alegría, qué alboroto. Ya estamos aquí en el Nurse del South by Gua. Llevamos aquí un rato, no os vamos a engañar. Venimos del canal del Barbas, donde nos hemos comido una hamburguesón. Gigante. Gigante no era. No, pero bueno, déjame hacer el hype, hombre. Gigante no, pero estaba recubierto de un metal precioso. De oro. De oro. Hamburguesa con oro de Nurre. Tal cual, pero es que después de habernos comido dicha hamburguesón, venimos del canal de Tano Villar, que os dejaré todos los vídeos arriba y abajo en la descripción. Para que veáis toda esta experiencia completa, tenéis que pasar por los tres canales. Barbas, Tano y el mío. Ok, porque en el canal de Tano hemos comido. Dilo tú, porque a mí me pongo nervioso. El sushi más loco y el mejor que hemos probado hasta la fecha en este sitio. Y más caro. Exagerado. ¿Pero qué vamos a comer en este? ¿Qué habéis venido a ver aquí? En este para todas fritas con patatas. Ah, pues no. Venga, te vayan sacando. No, va. Cuéntalo, cuéntalo. Llevao plato. Vale, venga, vamos allá. Cuéntalo. Plato combinado. Nakamas, tenemos aquí la carta. La carta, como habréis visto, se divide en dos. Una carta normal, con productos normales, entre muchas comillas. Normales entre muchas comillas. Y luego viene la carta de oro, la golden, el golden menu, donde el pollo, ahora entiendo muchas cosas. El logotipo de Salvae está haciendo así con la sal, pero en realidad, si le das la vuelta, está haciendo así. Porque vale mucha pasta. ¿Qué pasa? Que nos vamos a pedir nada más y nada menos y nada más que el churro. Un chuletón cubierto de oro que vale mil euros. Mil euros, pero clavado, ¿eh? Mil euros. Mil euros clavado, mil euros. Cuatro mil quinientos dirhams de los Emiratos Árabes Unidos. De los Emiratos Árabes. Bueno, ¿puedes explicar que había una opción que un chuletón, uno medio pequeñito, que había unos trescientos gramos? Sí, claro. Pero es que he dicho, me he recorrido medio mundo. Eso se lo pillan los parguelas de Instagram. Aquí a lo bueno. Aquí a lo bueno. Me he recorrido medio mundo. Me he estado mil horas en un avión. Nos hemos vestido de jeques árabes. Y además, hemos hecho de todo. Y este vídeo está patrocinado. Y no está patrocinado por ninguna marca, porque está patrocinado por vosotros. Vosotros, nakamas, que compráis los cofres en la plataforma donde hacemos directos. Muchísimas gracias de corazón a todos. Muchísimas gracias. Vais a aparecer en este vídeo al final. Todos vuestros nombres. Mil infinitas gracias por el apoyo. Este chuletón os lo dedicamos a vosotros, jogadores. Sin más dilatación ya, lo hemos pedido. Creo que nos van a hacer aquí el show business. O sea, nos va a venir el pollo. No está salva. Le hemos perseguido, hemos entrado a la cocina, al baño. No estaba. Está en Nueva York. Está en Turquía. No, en Turquía. Está en Turquía. Se ha ido a poner pelo. Se ha ido a poner pelo. De Nueva York a Turquía no lo hemos pillado de milagro. Igual mañana ha pasado que está aquí, pero no pasa nada porque mira. Mira dónde está. Ey, ¿qué pasa? No ha podido ser, no puede ser. Nos pasó lo mismo con el CZN Burak. No le pillamos por horas, pero no pasa nada. Venimos a coger su esencia, ¿vale? Su. Ahí. Eso venimos a coger. También que nos coja él la esencia. Nos pilla el hígado. Bueno, escúchame, hay un cocinero que ha dicho que después de grabar este vídeo vamos a tener 10 millones de seguidores en YouTube. 10 millones, ha dicho. No lo ha dicho, ¿eh? Que por cierto, son la caña, los camareros se le ocurran muchísimo. Sí, se le ocurran muchísimo. Me ha gustado mucho. Ahora bien, mientras estamos dialogando hasta que venga la carne, aunque vosotros estoy esperando, te voy a decir una cosa importante y curiosa. Resulta que nuestra reserva, que nos ha costado mucho hacerla, era a las 7 de la tarde. Y una reserva es para una hora y media de tiempo. Exacto. Una hora y media. Y a la hora y media te echan. Te echan. Dicen, vete a tu casa. Pero como el pirata ha dicho que se iba a pillar el filete de mil euros, ha dicho... Entonces han dicho, han dicho, bueno, haremos una excepción. Claro, a ver, totos no son tampoco. Yo lo entiendo. Deciros más cosas, el local, bastante impresionante, la decoración muy bonita, muy guay, con unos pedazos de vistas a todo el Skyland, espectacular. La música muy alta. La música parece esto de la discoteca. O sea... No sé si guiarme ahora mismo, un postre o dos pastillas. No lo tengo ya. Como veis lo de salir corriendo. Es muy curioso porque creo que todo el mundo que viene a este tipo de restaurantes quieren ver a Salvae, al chef más famoso del mundo. De hecho, este, según internet, es el restaurante más famoso del mundo. Wow, estoy nervioso. ¿Creéis que será una pieza que lloremos? Yo creo que va a ser un troncho de carne que no va a entrar en la mesa. Oro, no sé cómo lo van a poner. Imagino que con las láminas muy similar al de yo. A la burger, sí. Y, por supuesto, el espectáculo loco de... El turco loco. Cuidao, cuidao, que viene, que viene, que viene. Oh, sí. Oh, yes. Aquí viene el espectaculote, tío. Espectacular. Ole, ole. Pero como eres tan crack, tío. Me ha hecho humo. Wow. Yeah. Very, very good. All right. Yoas, de puto amo. Qué emoción, qué alegría. Habéis visto el show. A mí se me ha caído una lagrimita, ¿eh? Es como el que ve un actor y se va al teatro a verle. Es una locura, ¿eh? Vamos a probarlo, que no se nos enfríe. Wow. Vaya troncho. Está re cruda, boludo, con el oro. Explícadle a esta gente cómo se tiene que hacer la carne. Ellos son los que saben. Vamos a darle el punto un 10. Pero salta así, mira. De 10. Vamos. 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 No, no. No, me voy. Me voy. Estoy ahora mismo preñadísimo. Pero esto tienes, tío. Un majar de dioses. Yo creo que he comido bastante carne en toda mi vida. No de hombre, pero he comido mucha carne. Y este está. Yo creo que en gallega la carne. Frisona. El oro no sabe a nada ni aporta nada. Amigo, do you know where is the cow from? Australia. Australia. Es que es guayu australiano. Amigos de guayu retamar, ahora vas y lo cantas. Que sepáis que voy a hacer un vídeo, un 24 horas, haciendo recetas de salvae. Y en vez de guayu australiano, voy a usar el guayu de finca retamar. Y va a ser así. Como sabe canguro, eh. ¿Pensáis que son 1.000 euros reales lo que vale o está demasiado dulce helado? A ver, la cuestión es haber tenido la experiencia de que te has comido el chuletón más caro de la carta de Nuzre. ¿De Nuzre? En Dubai. En Dubai. Y espera, que no solamente podréis decir eso. Podréis decir esto, que coges aquí con todos estos, coges el hueso y te lo comes así, mira. ¡Guau! ¡Qué bonito! Claro, aquí. Aunque yo te digo que mucha gente… ¡Cállate con él! Y hacemos aquí el orangután delante de jeques árabes con el lambo en la puerta, ¿sabes? Ahora se admiten apuestas. ¿Cuánto dinero nos va a costar la carta de todo lo que hemos comido entre los tres en Nuzre? Quiero que en este mismo momento paréis el vídeo, le deis a likes o os suscribáis a mi canal, al de Tano y al de Joe y me pongáis abajo en los comentarios sin verlo el final. No van a hacer trampas. ¿Cuánto dinero cuesta la comida que hemos hecho entre los tres? Yo creo que me haré una fotocopia y me la pondré en la habitación. No, no, enmarcada, enmarcada. Yo voy a dar otra pista. Hemos cogido un avión desde Madrid, hemos pillado un hotel de cuatro estrellas para cuatro noches en Dubái. Hemos alquilado un Dodge Charger. Hemos alquilado un Dodge Charger. Y la pista es que solo la cena de esta noche vale más cara que el pack de vuelo, hotel y alquiler de coches. Y seguramente la cuenta de todos los anteriores vídeos que tenéis en el canal del pirata, en el canal de Joe. ¡Sumado! Esto es full oro. Ahí está. ¿Estaría feo que chupemos la bandeja? Estaría feo si nos lo frotamos por el pecho, pero chuparlo creo que no. ¿Te imaginas? Pareceríamos los caballos del Zodíaco dorados. Aquí a lo mejor nos empiezan a hacer fotos o a tirar sal. Gracias, gracias. Nakamas, hasta aquí nuestra experiencia en Nurset, en Salvae. Muchísimas gracias a todos vosotros por verlo. Gracias a Tano Villar, a Joe Burger Challenge. Acordaros de ver nuestros vídeos. Los subvídeos que os va son flipantes. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los patrocinadores de este vídeo. Casi vosotros no podría haber sido posible comernos esta chuleta. Así que este aplauso es para vosotros. ¡Gracias! ¡Felicidades! Y nos vemos en el próximo vídeo de los virajes del pirata. ¡Hasta la vista, grumetes! ¡Dentro todos los nombres de los patros! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!